El señor de los milagros ¡Eso vamos arriba, arriba, arriba! A los que le guías Y a las heridas filoneras ¿Hola? ¿Sí? Y llega esta parte Para el durísimo de la consola Hoy va para el troncini Seguimos siempre siendo los mejores Y ese es el espectáculo maravilloso Esa noche es fiesta Por el señor de los milagros ¿No es cierto? ¡Ando, guilliteres! ¡Ando, guilliteres! ¡Bónita, guambrita! ¡Bónita, guambrita! Por eso te quiero Por eso te quiero Y es el alegría ¿No es cierto? Esa noche es espectacular Y como lo bailan a sobre En mi bien Está mi música nacional ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! Y a esa vuelcita Y nos vamos al cañar, a mi gente de Tango, a mi gente linda de Charcay, y mi gente de Ger. Llamamos por favor a los maceteros y a las maceteras, a los maceteros y a las maceteras, que nos han echado en la pista, y que ya sin pensar en los mandatos lo posible por favor, y con los maceteros y las maceteras. Por eso te quiero, por eso te canto. Y si no está, lamentablemente pasamos bien de número. Y qué bonita alegría, señoras y señores. A toqueñiter, a toqueñiter, es coloraditer, es coloraditer, es coloraditer, es como el rabanito, como el rabanito. Como lo bailan, mi gente de Vivicay, mi gente de Son Antonio, y mi gente de Santana.